¿Qué pasa gamers? Aquí traemos este juego llamado K-Sniper Challenge 3D Lo está perfecto, pues vamos a ver skins Que serán, ok, únicamente estéticas Podemos ver... ¿Por qué me aparece el póker? El póker, de un color y en la foto aparece de otro, no lo sé Ahí están viendo, y vamos a ver shop, a ver qué nos ofrece Que no, el juego ya quiere que le demos play Podemos mejorar el personaje como tal en capacidad de recarga y en rapidez de recarga Así que vamos a darle al siguiente Ok Pero... ¿Qué pasa? Yo no quiero eliminar a nadie Bueno, pues los eliminamos ¡Fallamos! ¿Pero por qué fallamos? Si estamos matando a pura... a pura sangre fría Bueno, pues al parecer nadie va a sobrevivir de esto Así que vamos a darle Qué injusto, pero bueno ¡Uy! Le damos en la cabeza, ¿no? Pues sí, en la cabeza Bueno, 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 ¿cómo salta, no? ¿Cómo es chango? Ok, vamos a darle a este Y vamos a darle... Ok, es el que salte a una casilla en el que no debió saltar, ¿no? Perfecto, pues... Vamos, vamos bien A este otra vez Venga Y si este salta para acá también Pues no, se salvó Bueno Pues ahora no Y venga Saltar, saltar, saltar Venga Pues a esa no era, majo Perfecto Vamos a ver Eh... Supongo que será... No No, esa no era No viste a tu compañero Ok Y supongo que esta será del mismo lado Ok, del mismo lado ¿Cómo quieren morir? Bueno Listo Los demás ya vieron Así que supongo que ya no habrá más muertes, ¿no? Ok Vamos a darle unos 5 nivelitos Y damos la variación final Frontman Supongo que esto será para una skin, ¿no? Venga, vamos a darle 5 nivelitos Esto es mucho texto Vamos a ver qué tal Perfecto Vamos a darle play Ok A ver, ¿quién se está moviendo? ¿Ese se está moviendo? Pues toma Tiro cámara lenta en la cabeza Eh... Yo quisiera que hubiera más animación de muerte, ¿no? Pero un juego que pesa poquito Pues es lo que tiene ¿Quién más se está moviendo? Nadie, ¿no? No Ah, sí, sí, sí Ese se está moviendo Pues yo no veo que se mueva Pero si dice que le dispara, le dispara Vale, pues siguen avanzando Corran, corran Deberían poner algo de musiquita, ¿no? Vamos a ver Uy Pues yo no veo que se mueva Pero bueno Vamos a disparar a las que nos estén pidiendo Que disparemos Listo Y vamos a darle por acá, ¿no? Perfecto Vamos a ver cuántos pasan al final Porque ya dejamos un campo de muertos atrás Eh... Ok ¿A qué número le vas? Podemos jugar también a eso, ¿no? Yo le voy Es que todos se parecen Uf Yo le voy a... Yo qué sé A esta chica Venga Espero que gane Y ya, ¿no? O hay alguien más No Esa chica Vamos, vamos Perfecto Y esta también se está moviendo Pues vamos a dispararle No pasa nada Uy Fallamos Listo Ok Espero que ganes ¿Dónde estaba la chica? Toma Bueno También puedo disparar a mi compañero, ¿eh? Bueno Bueno, 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 bueno Insubordinación Nos matan también a nosotros Ok, listo Pues hemos pasado este nivel Eh... Habrá visto puertas Así que vamos a darle caña al siguiente Vamos a ver si eliminamos a alguien Que no debemos eliminar A ver qué pasa Por ejemplo Vamos a ver qué pasa Sigue el juego O yo pierdo Ah, no Me matan a mí Ok Falló el nivel Y insubordinación Así que Pues nada Aquí tienen este juego Es un juego Yo diría mediano O sea, 2 de 5 Ni fun y fa Para perder Algún tiempecito muerto Hay misiones también Que te dan recompensas Y bueno Eso sería todo La verdad es que Pues como digo Un juego para algún tiempo Que quieras perder Un tiempo muerto Así que pues nada Si les gusta este tipo de juegos ¿No? Y saben que van a tener Un tiempo ahí muerto Pues a darle play ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!